LENIN Vladimir Ilyich Ulyanov fue conocido mundialmente como Lenin, el líder de la primera revolución comunista triunfante en la historia, en Rusia, 1917. Lenin había nacido en 1870 en la Rusia de los Zares, un régimen secular y de origen divino, en un ambiente que empezaba a ver los primeros atifos de una revolución y de pensamientos rebeldes y contestatarios. Un profesor describió así al pequeño Lenin, extremadamente inteligente, de una coherencia profunda y precisa, Ulyanov fue el alumno más destacado de todas las clases. Él, por su parte, se sentía y se sabía muy inteligente, y daría especial relevancia a los argumentos y al uso de la razón en su actividad política. En su formación, se vio influido en los primeros años por los clásicos, que se estudiaban en la enseñanza formal, que incluía a los grandes oradores como Demóstenes y Cicerón, además de autores relevantes, Homero, Genofonte, Tito Livio, entre ellos. Posteriormente, su gusto por los libros sería insaciable. Se sumaron los escritores rusos, que fue leyendo progresivamente hasta llegar al ámbito político. En este plano, muchas personas de su mundo, también Lenin, comenzarían a pensar el futuro de Rusia con la asociación al marxismo. Y no es casualidad, como ha señalado Erich Hussbaum en su estudio preliminar a la edición del Manifiesto Comunista en Editorial Crítica, a la fecha de la Revolución Bolchevique ya había publicado 70 ediciones del Manifiesto Comunista en las lenguas del Imperio Ruso. En alguna medida, la historia del joven Lenin se vio muy influida por su hermano Alejandro, y adoptó muy temprano hábitos e ideales revolucionarios. Alejandro se había involucrado en un grupo que intentó realizar un atentado contra el zar Alejandro III, aunque mal organizado y descubierto, tras lo cual los rebeldes fueron detenidos, luego juzgados y finalmente condenados. El resultado fue que los condenados resultaron ahorcados en mayo de 1887. Todo esto llevó a que la familia de Lenin no pudiera pensar en el zarismo y sus representantes sin tener resentimientos hacia el régimen contra el cual se dirigía en el futuro. Como dedicado revolucionario, a eso consagraría su vida, que creía que el método era recurrir a la lucha de clases. En esta misma línea, abandonó los referentes religiosos y pasó a ser un ateo. Si era inteligente e intelectualmente exigente, también era belicoso en las discusiones y extremo en sus posiciones. A fines del siglo XIX, se consagró decididamente a la política. Pensó que era necesario llevar las ideas marxistas a los sectores obreros. En torno al cambio de siglo, decidió comenzar a escribir también, sea con su nombre o con seudónimos, para evitar la persecución. En el ámbito práctico, tomó dos resoluciones. La primera, pasar a formar parte del Partido Socialdemócrata ruso, que era la forma en la que se expresaban las ideas de izquierda a comienzos del siglo XX. La segunda fue la creación de un periódico, Iskra, en el cual servía como órgano de pensamiento, pero también de difusión. En 1902, Lenin escribió un libro decisivo, ¿Qué hacer?, que había comenzado a redactar meses antes. Obra que buscaba explicar la forma de dar vida a un partido político revolucionario, que pudiera trabajar en un ambiente hostil. Robert Service, gran biógrafo del revolucionario bolchevique, sostiene que ese fue un libro que fijó la atención de los marxistas del Imperio Ruso en Lenin. En el fondo, era un planteamiento para contar con un partido clandestino, que fuera a la vez centralizado y disciplinado, y que debía estar unido en torno a una ideología básica. Ahí sostiene una reflexión que ha sido reproducida muchas veces, y que conviene reiterar. Hemos dicho que es preciso inspirar a nuestro movimiento, mucho más vasto y profundo que el de la década del 70, la misma decisión abnegada y la misma energía que en aquella época. En efecto, parece que hasta ahora nadie había puesto en duda que la fuerza del movimiento contemporáneo consistiese en el despertar de las masas, y principalmente del proletariado industrial, y su debilidad en la falta de conciencia y espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. A juicio de Lenin, a comienzos del siglo XX, las cosas estaban cambiando, y se podía apreciar el ascenso del pensamiento revolucionario y también de la acción. Lo resumió de esta manera. Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario, o acción revolucionaria, se diría en otras oportunidades. De hecho, citando a Engels, Lenin sostenía que no había dos, sino tres claves en la lucha de la socialdemocracia. La política, la economía y también la lucha teórica. En este último plano, aseguraba que no había sino dos ideologías, la ideología burguesa y la ideología socialista. Pues no hay término medio, y nunca puede existir una ideología al margen de las clases, ni por encima de las clases. Hay una tesis de Lenin que conviene tener a la vista. El líder del revolucionario sostenía que debía tenerse por inteligentes sólo a los revolucionarios profesionales, fueran estudiantes u obreros, pero que se forjaran como revolucionarios profesionales. Y estas eran las tesis que planteaba. Primero, que no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable que guarde la continuidad. Segundo, que cuanto más vasta sea la masa que se incorpore espontáneamente a la lucha y que constituye la base del movimiento y participe en él, tanto más imperiosa será la necesidad de semejante organización. Y tanto más sólida debe ser esta. Tercero, que dicha organización debe estar formada, en lo fundamental, por hombres que hagan de las actividades revolucionarias su profesión. Cuarto, que en un país autocrático, cuanto más restringamos el contingente de miembros de dicha organización, incluyendo en ella sólo a los que hacen de las actividades revolucionarias su profesión y que tengan una preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, tanto más difícil será cazar a esta organización. Quinto, tanto mayor será el número de personas de la clase obrera y de las otras clases de la sociedad que podrán participar en el movimiento y colaborar con él de un modo activo. No obstante, para Lenin era más importante contar con un grupo pequeño de revolucionarios, muy convencidos, que fueran capaces de difundir sus ideas, enfrentar los peligros y llevar adelante la revolución. Por el contrario, los revolucionarios blandingues, vacilantes en los temas teóricos, limitados en sus horizontes, que justifican su inercia por la espontaneidad de las masas, es un mísero artesano y no un revolucionario de verdad. Para entonces, ya podía pensarse en avanzar hacia la revolución, para lo cual sería necesario enfrentar no solo al régimen de los zares, sino también a los vacilantes o adversarios desde dentro del socialismo. Por cierto, la tarea no era fácil, según Lenin, y así lo manifiesta en que hacer, que generó discusiones y críticas. No era del gusto de todos. Hombre de celo revolucionario y de actitud práctica, fijó las bases para el partido que debía ser la revolución, aunque dicha agrupación sufriría importantes cambios en el futuro. Entre ellos, la división en dos agrupaciones, los bolcheviques, a los que pertenecía Lenin, y los mencheviques. La decisión se produjo en 1903, al año siguiente de que hacer, y marcaría el futuro de la izquierda en Rusia y la dinámica de la primera revolución comunista de la historia. En 1902, Lenin también hizo una reflexión profética en las páginas de Iskra, el periódico mencionado. Primero se produciría en Rusia el derrocamiento del régimen de los Romanov, y se formaría un gobierno democrático burgués. Solo posteriormente se formaría la dictadura del proletariado. Lo veremos cuando lleguemos a 1917. Para que ello se produjera, debía existir un partido de revolucionarios, con doctrina clara, aunque fuera pequeño, pero capaz de difundir sus ideas y avanzar en el camino hacia la revolución. Después de todo, ese debía ser el futuro del siglo XX, que Marx había anunciado con vitalidad, había un mundo que ganar, y que Lenin asumiría con una vocación sin igual. Y ello, pocos años después, cambiaría la historia, con su secuela de ilusión, pero también de dolor y de muerte, con victorias esperadas y derrotas que se lamentarían largo tiempo. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Gracias!